Gracias, Presidente, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Las y los mexicanos nos exigen a quienes estamos en este momento histórico frente a la toma de decisiones que actuemos con visión, responsabilidad y compromiso con el país. Estamos a la mitad del camino en la discusión de este paquete de reformas, pero a unos cuantos pasos de culminar la transformación de las dos principales empresas públicas de México. Requerimos tomar en cuenta para esas definiciones lo que está ocurriendo en el contexto internacional e interno con nuestras empresas. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, dada la evolución de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, para 2018 será el mayor productor de petróleo y gas del planeta. Lo que quiere decir que muy pronto alcanzará su independencia energética. Para ese escenario debemos estar preparados. Internamente no hay que cegarnos, la producción de petróleo ha caído más de 25% en los últimos nueve años y la producción de gas no alcanza para cubrir la demanda ni de los hogares ni de las empresas. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando en el mundo hay países que están a punto de ser autosuficientes en términos energéticos, mientras que nuestro país se asfixia por no hacer frente a sus retos. Esto es gracias a las ataduras que le ha impuesto la falta de voluntad política y la irresponsabilidad de algunos. Ya hemos perdido años muy valiosos. Es hora de permitir que Pemex y la CFE cuenten con la plataforma normativa que les permita acceder a la tecnología necesaria para explotar su potencial. Para que México desarrolle solamente sus reservas probadas y probables, se requieren inversiones por 300 mil millones de dólares. Esta cifra es, según el INCO, 11.5 veces el presupuesto de inversión de Pemex en 2013. Hace unos días en esta tribuna, muchos se manifestaban en contra de los efectos perversos de los monopolios en el sector de las telecomunicaciones. No se entiende por qué someter el desarrollo del país y el bienestar de los 28 millones de hogares de México a un discurso que responde al capricho de medir con un rasero distinto a uno y a otro sector. El PAN, desde hace por lo menos una década, no ha quitado el dedo del renglón. Hoy confirmamos que buscamos dotar a petróleos mexicanos de mayor autonomía de gestión, mejorar la transparencia en su manejo administrativo, en la rendición de cuentas de cara a los ciudadanos. Multiplicar su capacidad de operación, aprovechar mejor los recursos tecnológicos disponibles y al mismo tiempo garantizar que los recursos energéticos que existen en todo nuestro territorio sigan siendo propiedad exclusiva de los mexicanos. Y una fuente de ingresos duradera para esta y para futuras generaciones. Yo les pregunto, ¿qué es más regresivo? ¿Hacer lo posible por modernizar empresas que están postradas ante las rigideces históricas que las hacen ineficientes o querer dejar las cosas en el Estado en el que están hasta que ya no haya remedio? Bueno, efectivamente, compañeros de la izquierda, no sólo estamos hablando del futuro de dos empresas, sino de uno de los pilares de la economía y el progreso de México. Noruega, con lo positivo de su experiencia en materia energética, ha logrado un crecimiento anual de su Producto Interno Bruto entre 1980 y el 2010 superior al 6.2%. Este crecimiento en buena parte ha estado vinculado al potencial que ha desarrollado su sector secundario y ha tenido que ver con el papel fundamental de la exploración y explotación de hidrocarburos. Así que lo que estamos discutiendo va más allá de la mera transformación empresarial, organizacional y técnica de Pemex y de la CFE. Aspiramos a convertirlas en empresas eficientes y competitivas. Por lo pronto, compañeros, les puedo decir que el PAN está decidido desde su fundación a que el bien común sea una realidad a través de fijar objetivos de largo plazo, fomentando el bienestar social, no el de grupos o de partidos políticos. Acción Nacional siempre ha estado a favor del gradualismo sustentado por Gómez Morín desde el movimiento vasconcelista. Un ejemplo de ello es que fuimos sensibles e hicimos propia la demanda ciudadana de no sustituir los subsidios a las tarifas de la energía eléctrica hasta que no se garantizaran un menor costo y una mayor oferta. Hemos sido congruentes en la toma de decisiones difíciles, donde siempre ha prevalecido la preeminencia del interés nacional. Por eso, y con esto cierro, entendemos que el fomento a la productividad y a la competitividad, junto con mayor rendición de cuentas, son pasos hacia el futuro que deben darse valorando nuestro pasado. Es cuanto, Presidente.